La irrupción de una nueva tecnología como la inteligencia artificial no es per se buena ni mala, sino que todo depende de la manera en la que se usa. Entonces la mejor manera de poder saber cuál es la utilidad que tiene este tipo de tecnología es básicamente probándola. No se trata solamente de la inteligencia artificial, sino también se trata de la inteligencia humana y la unión de estas a ser una inteligencia aumentada. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Innova Edwell Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar acompañada de dos profesores, dos distinguidos profesores de la Universidad Perú en las Ciencias Aplicadas, Daniel Torres Bueno y Omar Vite. Ellos no solo han sido pioneros en el uso de la IA en la educación, sino que acaban de diseñar un curso sobre IA en la investigación. Vamos a conversar un poco sobre el curso, sobre los retos, sobre el futuro de este tema tan apasionante realmente y estamos muy, muy ansiosos de conocer sus impresiones. Para empezar, Daniel, cuéntanos un poquito sobre el curso, a quién va dirigido, qué herramientas van a aprender las personas que lo lleven, qué es lo que va a ganar la persona que se interese y lleve el curso. Primero que nada, gracias por la invitación, por invitarnos a Omar y a mí en este podcast tan interesante. Y respecto al curso, básicamente es un curso que está orientado para estudiantes de últimos niveles que están haciendo una tesis, puede ser una tesis de pregrado, pero no, por eso están exentos los estudiantes de posgrado, también podría ser alguien de maestría o doctorado. O también algunas personas que quisieran publicar un artículo científico y quisieran introducirse en el mundo de la investigación. Entonces, junto con Omar Vite, lo que hemos hecho es básicamente tratar de diseñar un curso en el cual se pueda integrar la inteligencia artificial en la investigación a partir de empezar a probar diferentes herramientas. Una cosa que nos queda claro es que no hay una sola herramienta con la que nosotros nos casamos, no es que vamos a hacer la investigación con el ChatGPT, sino que hay un despliegue de herramientas que nosotros vamos haciendo una curación y recomendando a los noveles investigadores para que ellos puedan implementarla, utilizarla y de esa forma mejorar los procesos. Eso sería básicamente. Bien, buenísimo. Ahora, hablando ya de cómo han diseñado el curso, para diseñar han seguramente integrado también herramientas de IA para todo el proceso de diseño. ¿Cómo ha sido esta integración de la IA en el proceso de diseño? ¿Y qué desafíos o qué retos han enfrentado? Bien, en el caso del diseño propiamente dicho del curso, utilizamos inteligencia artificial básicamente para dos cosas. Por un lado, el tema de prototipar diferentes estructuras del curso. Es decir, debido a la variedad de herramientas que hay en las fases del proceso de investigación, es posible abordar el tema desde diferentes puntos de vista. Entonces, para llegar a esos puntos de vista, utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial, básicamente el chat GPT para comenzar, lo más sencillo, y para probar diferentes estructuras del curso. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista ya propiamente de la realización del curso, utilizamos diferentes herramientas para también generar los guiones, eventualmente también, ¿por qué no?, para la parte de la captura de las imágenes, de las interfaces, de las diferentes herramientas que hemos utilizado, y finalmente el producto final que se ha realizado. Entonces, eso básicamente, por un lado, para el prototipado de las estructuras, por otro lado, también para la generación de los guiones y los productos finales. Muy bien. Muy interesante. Gracias, Omar. Y ahora, dado el avance tan vertiginoso de estas herramientas de IA en todo ámbito, ¿cómo asegurarían o cómo van a asegurar que el curso provea al participante o al estudiante de todas aquellas habilidades técnicas respecto a la investigación, pero también, sobre todo, en temas de ética, sí, de uso ético y social de esta herramienta? ¿Cómo lo han visualizado? En primer lugar, nosotros creemos que para la investigación científica, con IA o sin IA, lo esencial es tener un conocimiento de la literatura, del campo de conocimiento que uno quiere investigar. Entonces, a partir de ahí, la clave es identificar la brecha de conocimiento que nuestra investigación o la investigación del estudiante va a cubrir. Esta brecha de conocimiento se transforma en un problema de investigación que, a su vez, se transforma en una pregunta de investigación. La pregunta de investigación, literalmente, es la columna vertebral. Y a partir de ahí, se va desmenuzando cuáles son los objetivos y, más adelante, ya incluso se puede hablar de la justificación, el diseño, es decir, el proyecto de investigación. Una cosa que encontramos con Omar, que dicho sea paso paralelo, que hacíamos el curso, estuvimos también trabajando junto a un grupo de investigación conformado por una profesora del TEC de Monterrey y una profesora de Países Bajos. Estuvimos haciendo primero un mapeo sistemático de la literatura vinculado al uso de la inteligencia artificial en la investigación y luego una revisión sistemática. Un mapeo que dicho sea paso hoy día nos han avisado que ha sido aceptado en una conferencia en Túnez. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que definitivamente hay una dimensión, que es la dimensión ética, la cual hay que, para comenzar, por ejemplo, ir pensando en marcos de referencia, normativas, que desde los primeros niveles hasta los últimos se tienen que ir construyendo. Es decir, nos queda claro que no solamente se trata de un tema de plagio, que dicho sea paso es lo primero que salta a la vista. La inteligencia artificial les va a servir para que el estudiante haga trampa. Hay otros aspectos vinculados a la privacidad, a la intimidad, al manejo de la información que se tienen que regular. Entonces, las instituciones académicas o, en este caso, por ejemplo, determinadas áreas tienen que comenzar a implementar, diseñar estos materiales para que los estudiantes sepan cuáles son las reglas de juego. Es interesante. Entonces, reforzaríamos el hecho de que tiene que primar, en todo caso, estas bases éticas, porque finalmente el tema técnico o la habilidad técnica para hacer investigación es una base que no va a cambiar el tiempo. Lo que sí va a modificar un poco el comportamiento va a ser el uso de estas herramientas. Si lo vemos de esta manera, estamos hablando de fortalecer toda la base ética. Ahora, mencionabas, Daniel, el tema de la colaboración, lo parece muy interesante. ¿Cómo ven ustedes que el uso de la IA fomente o mejore, amplíe el trabajo colaborativo en temas de investigación específicamente? ¿Cómo ven ustedes el trabajo interdisciplinario, mejor dicho, y colaborativo? Claro. Bueno, para comenzar, creo que la inteligencia artificial lo que hace es acelerar los procesos. Y por lo tanto, el acelerar los procesos acorta los tiempos de ejecución. Entonces, creo que eso es una cosa clave. Y luego ya el tema vinculado a la investigación interdisciplinaria o incluso la internacionalización de la investigación, creo que es una cosa que ya involucra al investigador. No sé, ¿tú qué piensas al respecto, Omar? Sí, de hecho, las posibilidades que se abren para el trabajo interdisciplinario son amplias. Una de las ventajas que tiene el trabajar con inteligencia artificial es que te permite generar diferentes diseños de investigación que, en condiciones distintas, hubiera sido difícil agarrar y visualizar. En este caso, las herramientas disponibles permiten adoptar perspectivas de diferentes puntos de vista, de diferentes disciplinas, e integrarlas de manera tal que podamos, de alguna u otra forma, compartir un lenguaje común, enfocándonos básicamente en los principios centrales del desarrollo de una investigación y compatibilizando diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia artificial abre importantes posibilidades. Y también en la línea de lo que mencionaba Daniel, el tema de la ética en ese sentido es fundamental. O sea, de hecho, nos va a permitir poner en primera plana de la discusión todos aquellos aspectos que, como se mencionaba, no solo tienen que ver con el tema del plagio, sino que también tienen que ver con la privacidad, con el uso de los datos, etcétera. El acceso a esta información. El sesgo. Eso, los sesgos y todos los diferentes aspectos que están involucrados alrededor de un tipo de tecnología que potencie enormemente el desarrollo de la investigación. Bueno, de hecho, que aquí en UPC estamos muy entusiasmados por tener el curso en línea y a servicio de nuestros estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que se va a poder incorporar el curso en carreras universitarias? Y no solo pensando ahorita en UPC, sino también cuando salga al mundo el curso. ¿Cómo incorporar el trabajo que puede desarrollar el estudiante llevando el curso con los cursos propiamente de carrera que van a tener en líneas de investigación en todo el día? Yo creo que en primer lugar tenemos que agradecer al área de aprendizaje digital del UPC, porque definitivamente los profesores solos no podemos hacer las cosas. Entonces, yo creo que el área de aprendizaje digital ha construido un ecosistema en donde, por ejemplo, tiene un grupo, una comunidad interesada en temas de inteligencia artificial, que se redone todos los viernes y que de alguna forma se convierte en un espacio para ir aprendiendo todos juntos. Porque acá nadie tiene como el conocimiento único, sino que somos diferentes profesores que vamos compartiendo y vamos aprendiendo juntos. Entonces, creo que un pilar muy importante en este curso en específico es el apoyo que hemos tenido del área de aprendizaje digital. Y por otro lado, la pregunta que me hacías era... ¿Cómo incorporamos el curso? ¿Cómo incorporamos el curso a los, digamos, para que esto no sea simplemente una materia que se lleva a internet? Los dos creemos, y ahora le daré la palabra a Omar para que lo desarrolle, que el curso en realidad es un complemento del aprendizaje que va a llevar a cabo el estudiante en el aula. Entonces, no es una cuestión cancelatoria. No es que yo llevo el curso en cursera y ya no tengo que ir a mis clases de metodología. Para nada, ¿no? Más bien, el curso simplemente es una herramienta o el manejo, o enseñar el manejo de ciertas herramientas que luego con el profesor de metodología se pueda potenciar, ¿no? Entonces, el factor humano siempre va a ser importante. Y cierro con esta idea, ¿no? Antes de darle la palabra a Omar, que es el concepto de inteligencia aumentada, ¿no? No se trata solamente de la inteligencia artificial, sino también se trata de la inteligencia humana y la unión de estas a ser una inteligencia aumentada. Sí, de hecho, el curso está diseñado de tal manera que es posible integrarlo en cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque básicamente, por un lado, el tema de la manera de hacer investigación, los principios básicos de la investigación son los mismos, ya sea investigación cuantitativa, cualitativa, mixta. Y lo que sí se potencia es efectivamente el trabajo con las herramientas para cubrir diferentes fases del proceso de investigación, ¿no? Hay herramientas que hemos analizado que se pueden trabajar en la fase de la revisión de la literatura. Hay otras herramientas que son útiles para el procesamiento de datos. O también hay herramientas que pueden ser útiles, por ejemplo, para la parte de la redacción propiamente dicha de los documentos, ya sean estos de tesis o eventualmente papers, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un curso que está diseñado de manera tal que puede ser integrado en diferentes disciplinas y incluso yo me animaría a decir que en diferentes niveles del proceso de investigación. Excelente. Muy bien, pues ya lo dijo Daniel, no lo había mencionado yo, el curso va a estar muy pronto publicado en Coursera, así que estamos a la expectativa, ¿no? de que podamos ya tenerlo en línea muy prontito. ¿Algunas palabras finales que quieres compartir con nosotros? Bueno, nos encantaría que prueben el curso y que de repente más adelante se pueda esto integrar a otras experiencias de aprendizaje, ¿no? En algún momento hemos lanzado una idea loca que es la posibilidad de organizar una hackathon en la cual los estudiantes puedan darse un espacio de 24 o 48 horas para desarrollar un proyecto de investigación o para identificar un gap de conocimiento y en esta experiencia de aprendizaje puedan tener acceso a la inteligencia artificial ya con el curso, pues venir mucho más preparados, tener acceso a profesores que son sus profesores de metodología que los puedan acompañar y que estos profesores de metodología que, como tú mencionabas, tienen una conexión muchas veces con otros investigadores internacionales puedan invitar a investigadores de talla internacional a que se sumen a esto a través de una conexión virtual y de esa forma lograr alinear a los tres, ¿no? Sí, por mi parte, invitar a todos los profesores y estudiantes a probarlo, a probar el curso, a darnos retroalimentación en relación a eso porque, como mencionaba Daniel, de hecho no es que en estos momentos haya alguien que lo sabe todo sobre el tema, sino que básicamente es un tipo de tema sobre el cual estamos aprendiendo todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante eso. Y por otro lado, tener en cuenta que la irrupción de una nueva tecnología como la inteligencia artificial no es per se buena ni mala, sino que todo depende de la manera en la que se usa. Entonces, la mejor manera de poder saber cuál es la utilidad que tiene este tipo de tecnología es básicamente probándola, ¿no? No cerrar los ojos ante una realidad que efectivamente existe y cuestionarla, sino más bien verla con ojos críticos en este caso. Gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto. Nos despedimos. Hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!